Otra vez tarde, el presidente Petro no ha llegado al lanzamiento de la nueva Estrategia Territorial de la Policía. El evento estaba programado para las 10 de la mañana de este jueves en el Movistar Arena de Bogotá. El lanzamiento del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios que esa institución anunció para las 10 de la mañana de este jueves está retrasado por la inasistencia del presidente Gustavo Petro. Según la invitación oficial de la Policía, la nueva estrategia se presentaría a esa hora en el Movistar Arena de Bogotá, presidida por el señor presidente de la República y el director general de la Policía, acompañados y de representantes de las autoridades político-administrativas y la comunidad. Sin embargo, el jefe de estado no ha llegado y los organizadores han tenido que entretener al auditorio de 10.000 personas con la presentación musical de Kevin David, el niño mariachi, y de la auxiliar de policía Luis Hernández, también con la intervención artística de un grupo de menores de edad del Pacífico. Los presentadores indicaron que también había 1.000 personas conectadas a la distancia, viendo la transmisión por las redes sociales, los cuales también están esperando que aparezca el primer mandatario, mientras escuchan a la orquesta de la policía y al cantante Andrés Cepera. Fuentes policiales le contaron a este diario que, aunque al centro de espectáculos ha llegado una avanzada de la escorta presidencial, el retraso ya superó una hora, por lo que han tenido que extender la agenda cultural. Entre las personas que esperan el inicio de la presentación hay delegados del gabinete presidencial, ministros, miembros de la fuerza pública, alcaldes y hasta representantes de cuerpos policiales de otros países. En 2023, la prensa documentó cerca de 80 desplantes del presidente de diferentes eventos públicos con comunidades e instituciones. Entre ellos está su ausencia en la jornada final de la cumbre de la Amazonía en agosto del año pasado en Belén topar a Brasil, donde no estuvo la foto oficial de Sierra con los representantes de los demás países. El 16 de agosto de 2022 tampoco llegó a la ceremonia de presentación y reconocimiento de tropas, dejando con los crespos hechos a las fuerzas militares. Uno de los casos más recientes ocurrió el pasado 22 de marzo en Cartagena, cuando Petro no asistió a una reunión con mandatarios locales y regionales sobre las estrategias para reducir la tarifa de energía eléctrica para los usuarios de la costa atlántica. Su argumento fue que no estaban todos los alcaldes y gobernadores que se habían convocados.